¿Qué es la Oclocrasia? Aristóteles fue quien desarrolló este concepto en Grecia a partir de su teoría de las formas de gobierno. Hizo uso de dos criterios, uno cualitativo, refiriéndose a si el gobierno es puro o impuro, y un criterio cuantitativo, refiriéndose al número de gobernantes. Para Aristóteles, la monarquía era un gobierno puro y su desviación, la tiranía. Aristocracia, un gobierno puro y su desviación, la oligarquía. La república, un gobierno puro y su desviación, la democracia. Aristóteles no veía con muy buenos ojos la democracia, ya que podían existir elementos perjudiciales como la demagogia y el populismo. Bolivio establece que debido al caos administrativo y cultural existente en la Oclocrasia, todo desembocará de nuevo en una monarquía, buscando un líder, recomenzando así el círculo histórico. Además, distingue tres elementos fundamentales en esta forma de gobierno. Primero, híbris, un tipo específico de violencia. Segundo, paronimia o ilegalidad. Y tercero, un elemento que describe como tiranía de las mayorías. Ante todo lo dicho hasta este momento, se tiene claro que el poder de esa mayoría puede ser la que presiona al gobierno usando su peso numérico. O bien, puede ser el gobierno mismo quien inicia la Oclocrasia, aumentando la idea de usar el peso de las mayorías en su favor. Entonces, se tiene que la muchedumbre o multitud da vida al Oclocrata. Continuando con nuestro tema de la Oclocrasia, ahora hablamos del Oclocrata como persona específica. Esta va a ser una persona que va a volcar todos sus esfuerzos publicitarios manipuladores hacia la muchedumbre o hacia la plebe. Esto con el fin de poder ganarse el cariño y para afianzarse en los sentimientos de la misma para legitimarse en el poder. Esta persona va a ser una persona carismática. Va a cumplir el papel de caudillo, de jefe, de guía o de líder. Y va a ser uso de algunas estrategias para poder legitimarse. Unas estrategias que son la promoción de discriminaciones, fanatismos o sentimientos nacionalistas. El fomento de los miedos e inquietudes irracionales. Y la creación de deseos injustificados o inalcanzables frecuentemente, mediante el uso de un verbo encendido o vulgar. También hará uso de la apropiación de los medios audiovisuales o de comunicación. Tratará de controlar las instituciones educativas desde la edad escolar hasta la universitaria. A fin de aplicar un proceso de desinformación y tergiversación de cualquier información que les sea contraria a sus ideales. En este orden de ideas, la oprocracia es consecuencia de la demagosia, como fruto de las emociones irracionales con las que el gobernante trata de incidir en las decisiones de los ciudadanos. Entonces, la oprocracia se nutre de los prejuicios, de las ilusiones y reivindicaciones de una sociedad. Ahora bien, y sin lugar a dudas podemos identificar que la oprocracia hace uso de un estilo de gobierno sustentado a los líderes carismáticos, aprovechando así su posición de poder frente a los ciudadanos cautos e ingenuos de los que se aprovechan. Asimismo, su naturaleza central emplea promesas, halagos y esperanzas para hacerse adeptos y partidarios, conduciendo así a una demagogia con la cual puede conducir su ventaja política personal. A continuación, vamos a nombrar algunos ejemplos que se han presentado a lo largo de la historia. Primero, las camisas negras de Mussolini, las camisas parlas de Hitler, las masas en lucha, las clases del leninismo contra la burguesía, el ejército social de López Obrador en México, el gobierno de Trump, el gobierno de Bolivia, el gobierno mexicano con las consultas a mano alzada. Todos estos ejemplos a lo largo de la historia nos permiten evidenciar que como característica principal de este tipo de asociaciones, se hace uso de un riesgo real de violencia, y esto en uso de una alta probabilidad de fuerza física, ya que al disponer de un alto número de personas conformando multitudes, se generan situaciones en las cuales no es posible generar espacios o procesos de discusión, ya que estos anámen de uso se valdrán de la amenaza o de uso de violencia con el objetivo de ejercer presión y así obtener sus fines. Es así que el Oclocata termina siendo uso de grupos organizados con el fin de intimidar a la población en general, especialmente a los grupos minoritarios, quienes puedan oponerse.